Hola a todos, feliz miércoles, bienvenido una semana más, como podéis ver, mi voz no acaba de recuperarse, pero bueno, ahí vamos, es que soy sin parar y yo creo que no me recupero porque es que no paro, hoy voy a contar un par de cositas nuevas que he dejado como por ahí en el aire, me estáis preguntando mucho y vengo a resolverlas, como por ejemplo, porque ya no parezco los debates o donde nos vamos de viaje. Así que hoy lo voy a aplicar todo bonito.